Música 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 Seremos que sufren, que gozan Y que están por delante de toda el escudo américa para cada uno de ustedes Música Queremos que el día de mañana se sientan orgullosos de quienes nos representamos en el terreno de juego. Así como nosotros nos sentimos orgullosos de tener la mejor admisión de México. Gracias, gente. Los esperamos mañana.